Amigues, por primera y última vez voy a dar una explicación en esta red social, ya que tengo infestada mis redes de puteadas con cosas del índole de chaquetero, vendido y más. Primero, los desafío a todos los que me dicen eso a que muestren un posteo, un texto, un video, van tres, un video donde yo haya dicho que estaba por la opción en contra. Ahora, uno, segundo, si bien es cierto estoy de acuerdo con ustedes que lo mejor y lo más idóneo habría sido haber hecho un previsito de entrada, ya no se hizo, soy un tipo pragmático, que se mueve en la vida también de acuerdo a cómo se van desarrollando las aguas, si ustedes quieran. Y estoy convencido de que la mejor opción para el 17 de diciembre es votar a favor, y estoy convencidísimo, y jamás haré lo contrario, que votar en contra del Frente Amplio y en contra de los comunistas es lo que hay que hacer. Los argumentos los iré dando durante la campaña, hay muchos, por ejemplo, con el nuevo sistema político, genios brillantes, Steve Jobs como Gonzalo Inter, no habrían sido elegidos con el 1% como lo fueron hace algunos años, y vaya que nos habríamos ahorrado de ese físico nuclear y de otros. Solo por dar algún ejemplo, voy a dar muchos más, pero vuelvo a decirles, los desafíos. Segundo, yo no necesito que me pague nadie, nadie. Me va muy bien desde los inicios de mi carrera profesional, o como ustedes quieran llamarlo. Muy bien, y no necesito ni que nadie me pague, ni muchísimo menos. Hago lo que quiero y pregono la libertad. Y si ustedes son consecuentes con lo que significa la libertad, y les gusta decir, viva la libertad, carajo, bueno, yo tengo la libertad de decidir lo que yo quiera, y esta vez yo decido por el a favor. Ustedes hagan lo que se les cante las pelotas. Yo decido a favor, y eso es libertad. ¿Entendieron los cabezas eternos? Espero que sí. Besos, chao, desde Brasil. Ah, que me lo pago con mi plata, huevona, con mi plata, que no me la regaló nadie, nadie. Ojo, chao.